Y aunque tú quieras corazón Y aunque tú quieras No puedo darte el sol, la luna, el mundo y las estrellas Solo el amor en mi corazón Te ofrezco a mí porque eres muy venia No puedo darte el sol, la luna, el mundo y las estrellas Si al caso tú me das tu amor Vendrás todo mi corazón Quizás el sol, la luna, el mundo y las estrellas Si tienes frío yo seré tu sol En el invierno me quedrás a tu lado En la oscuridad yo seré la luna Pa' que tus ojos te vean solo a mí Viajaremos todo el mundo pa' que seas feliz Me besarás y aquí en mis ojos Tendrás las estrellas Y aunque tú quieras corazón Y aunque tú quieras No puedo darte el sol, la luna, el mundo y las estrellas Solo el amor en mi corazón Te ofrezco a mí porque eres muy venia No puedo darte el sol, la luna, el mundo y las estrellas Si al caso tú me das tu amor Tendrás todo mi corazón Quizás el sol, la luna, el mundo y las estrellas Si tienes frío yo seré tu sol En el invierno me quedrás a tu lado En la oscuridad yo seré la luna Pa' que tus ojos me vean solo a mí Viajaremos todo el mundo pa' que seas feliz Me besarás y aquí en mis ojos Tendrás las estrellas La luna, la luna, la luna, el mundo y las estrellas La luna, la luna, la luna, el mundo y las estrellas